Ay, mentiras en los pasos, ay, mentiras en la piel, que dolor Ay, mentiras en los pasos, ay, mentiras en los pasos, ay, mentiras en los pasos Ay, mentiras en los pasos, ay, mentiras en los pasos, ay, mentiras en los pasos Ay, mentiras en los pasos, 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 ay, mentiras en los pas Hay mentiras en las que dibujadas Hay mentiras, hay amables, por instantes de crecer Ponen su vida a tu mar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes que me van Hay engaños que por años ocultan la verdad Y dentro de dolor Ay, yo me voy a remunerar para no asistir a tu amor Ya, yo me voy a remunerar Y dentro de dolor Como yo me voy a remunerar Y dentro de dolor Si me voy a remunerar para no asistir a tu amor No hay nada que quizás no eres mi verdad Y mi verdad No hay nada que quizás no eres mi verdad No hay nada que quizás no eres mi verdad No hay nada que quizás no eres mi verdad No hay nada que quizás no eres mi verdad Gracias por ver el video